Música Estoy encantado de que sigan confiando aquí para ampliar su repertorio propio, que es lo más importante de estas agrupaciones. Todo lo que tocan están muy bien, pero ya lo tocan otros. Y esto es lo que tocan ellos, que es lo que engrandece a las agrupaciones. Música Que no caiga esta reacción que tiene. Música Música Que nos acompañe ya varios años, que ha tenido la batalla y dejarnos de marcha. Música 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 Música